¡Suscríbete al canal! 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 los móviles. ¿Listos para cocinar? ¿Sí? Adel, se acaba de abrir una ventana cuántica. Por fin podemos viajar nuestro pasado más remoto a través de un fenómeno que nunca sabemos cuándo y dónde se va a producir. Pero es increíble. Hoy se va a producir en este mismo lugar. Ahora, un concepto alfremiónico lanzará estas naves al momento en lugar de el pasado elegidos. Vuelta para la gente. Hay cosas que no necesitan. Estamos situados en el mar de 20.000 millones de personas. No se ve nada. Esta gran explosión, el Big Bang, fue el origen de todo. El universo está en formación. Ahí está la Tierra. No se parece nada a lo que es ahora. Hemos penetrado en el interior de la torpeza terrestre. La Tierra es una masa incandescente. Sus materiales están fundidos a miles de grados. Y siguen el movimiento. Durante algunos millones de años, nuestro planeta se va a enfriar. Y en la superficie, comienza a formarse la atmósfera, por la emanación de las cosas. En la concentración de sustancias y agua que llaman la sopa primigenia, aparece la Tierra. Primero en forma de microscópicos seres multicelulares, las que a la mantén. Y después, pluricelulares, parientes de medusas y corales. Ya en el palozoico, se produce un boom de formas de vida. Animales con camaradones, el antecesor de los perdurados, el calla. Más adelante, los animales desarrollan modelos y formas para adaptarse a la vida. Más adelante, los animales desarrollan modelos y formas para adaptarse a la vida. En la época, 300 millones de años antes de la nuestra, se forman la mayoría de los crecimientos de barbón que conocemos hoy. Han aparecido los primeros anfibios y los primeros insectos. Aunque algunos, un poco desproporcionados, para los que conocemos en este tiempo. Al final del palozoico y después de fuerzas cambios climáticos, grandes superficies de la Tierra están ocupadas por desiertos. Eso no impide que se desarrollen nuevas formas de vida, como los reptiles, que dan lugar al final de los dinosaurios que han cultivado nuestra evolución. Entramos en el mes de la Tierra, 250 millones de años antes de la Tierra. ¡Vámonos! Ahí están los primeros. Son consomnatos, buenos cazadores. Y ahí un dinosaurio, un magnífico dinosaurio. ¡Cuidado, esos troncos! ¡Ahí hay más atención! ¡Mirad, ahí tenemos un cámara sauda! ¡Es el vivo! ¡Has oído el enemigo de Dicente y el mundo! ¡Aunque sí, de que no se place a ser humano! ¡Vamos a estar callados para no asustarse! ¡Enorme, eh! Pues ni siquiera era la especie más grande que existía. Allí tenemos a los pterosaurios, los primeros vertebrados que pudieron volar. No son dinosaurios, pero como reptiles, sin parientes suyos. Estos sí que son dinosaurios. Es un hilo de los que no es el pterosaurio. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! A pesar de su poder, los aerosautos no se exigieron. ¿Por qué? No se sabe a qué es lo que hacía. Quizá un gran meteorito cayó en la piel. Se produjo un tremendo cambio climático. Una gran nube de polvo se extendió en la atmósfera e incidió que llegara la luz del sol. Hubo un larguísimo tiempo antes que se volvieran plantas hermanas. Entre ellos, los dinosaurios. Lo cierto es que hace 75 millones de años dejaron de poblar el planeta, mientras otras especies sobrevivieron. Pero eso ya es otra historia. Nuestra ventana cuántica se cierra. El efecto de cronotransación está a punto de terminar. Volvemos a nuestra era. Bueno, chicos, acabamos de bajar de un viaje en el tiempo y vamos a un museo paleontológico. Gran sorpresita el viaje en el tiempo. Gran sorpresita. Al final ha sido una dark ride. Pero bueno, ahora hablamos acerca de ella porque estamos en unos laboratorios que nos han explicado que son... No es atrecho ni es nada. Son laboratorios paleontológicos reales. En esta sección llamada museo paleontológico. Como veis, todo esto que estáis viendo aquí es completamente real. Están trabajando, chicos. No son actores ni son nada. Nos han explicado que es el mayor laboratorio de Europa. Pablo, lo has entendido, ¿verdad? Sí, sí, es el museo, el museo. El museo, vamos a ver, es el museo. El mayor museo de Europa. Paleontológico, claro. Bueno. Como veis, aquí tienen un mogollón. Un mogollón de piedras. Bueno, bueno, lo del viaje en el tiempo con el de piedras. Como veis, aquí tienen un montón de huesos, de restos de pedruscos. Vamos a ver aquí en zoom. Sí, sí, sí. Ya ves, chicos. Una auténtica joyita. Bueno, un viaje en el tiempo ha sido una dark ride en la cual hemos ido pasando por diferentes etapas en la Tierra. Y hemos ido viendo, pues, bueno, cómo nacían los dinosaurios y cómo morían. Hemos tenido animatronics, bueno, no sé si me lo ve. Hemos tenido animatronics, hemos tenido, pues, efectos de luz, de sonido. La verdad es que está bastante bien al nivel, claro, al nivel del parque que estamos tratando. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en este museo, a ver qué encontramos. Encontramos un montonazo de fósiles, trilobites, efectivamente. Una medusa, madre mía. Ya veis un poquito la dinámica, ¿no?, de esta sección. Fijaos, ¿eh? El nivel de conservación, impresionante. Aquí tenemos más fósiles de crustáceos, bivalvos, gasterópodos, equinoideos. Lo estoy leyendo, ¿no?, creíais que me lo sé todo. Cacharodón, fijaros qué pedazo de boca. Con este no te atreves, ¿eh? Uy, como mola esto, eh Uy, se va, se va, se va, se va La has espantado, cariño La has espantado Y ya no hay ninguna No hay ningún dinosaurio porque la has espantado todo Muy mal, muy mal Tenemos más Más esqueletos Bueno, realmente es que esta planta de abajo ¿Por qué hemos bajado una planta? Está repleta de esqueletos Vais a flipar en colores Wow, chicos, fijaros Qué pasada Esqueleto gigantesco, tú El T-Rex, fijaros Wow, impresionante el esqueleto De este gran dinosaurio Uno de los grandes depredadores Y wow, chicos El tamaño es impresionante Y la recreación, porque por supuesto es una recreación Está súper bien hecha Bueno, chicos, pues nada Salimos del Museo Paloontológico Por fin Por fin Wow, qué solazo Qué solazo Y por fin salimos a zona outdoor La verdad es que ha sido increíble La cantidad de fósiles Esqueletos que tienen Recreaciones a tamaño real Me ha encantado Tiene dos plantas absolutamente enormes, chicos Absolutamente enormes Desde luego merecedor del mejor Del mejor museo De paleontología en Europa Bueno, pues una vez salido de esto Por aquí ya Pues nos va redirigiendo un poco Aquí de esta zona Hacia otras secciones del parque ya per se ¿Dónde vamos a ir? Hacia otras secciones del parque ya per se